La idea fue formar un grupo de estudiantes, en principio de humanas, somos la mayoría, es para generar estos espacios, digamos, de militancia, con una mirada crítica, obviamente, de la realidad, más que nada en este contexto, con esta situación que estamos viviendo, de altos niveles de pobreza, de altas problemáticas, altas complicaciones que tienen los estudiantes, o tenemos los estudiantes, mejor dicho, para venir a la universidad, digamos, cuando se dificulta mucho, digamos, la estadía aquí en Recuarto, poder comprar los apuntes, desmás gastos, digamos, en general, debido a la propia situación económica. Y, bueno, esta primera actividad fue de generar un punto de encuentro, un lugar de encuentro con los docentes que están en un periodo de lucha muy importante, por el conflicto salarial y presupuestario. Entonces, bueno, la idea genera este punto de encuentro entre estudiantes y docentes para confluir en la lucha y para que también los estudiantes podamos informarnos y no ver, por ejemplo, a los paros como un día sin clases y nada más, sino como un acto justamente de lucha, y donde se están reivindicando cosas importantes, entre ellas la necesidad de la calidad educativa que se ve afectada por la situación económica y por salarios que realmente están muchos por debajo de la línea de pobreza y que pierden valor y poder adquisitivo con mucha regularidad debido a los altos niveles inflacionarios. La gran cantidad de asistentes que hoy tienen en esta actividad, ¿significa que justamente los estudiantes entienden que la situación laboral de los docentes también indica la calidad educativa que tenemos? Sí, yo creo que sí, que muestra una preocupación general de todos los estudiantes y bueno, también estas ganas de entender bien la lucha y de poder acompañar porque necesitamos que eso, que se vaya conformando un frente en conjunto y que no sea solamente una lucha sectorial, sino entre estudiantes y docentes y toda la comunidad educativa y es más, te diría a toda la población en su conjunto porque la verdad que es una situación muy difícil en general. Más allá de empatizar con los docentes en esta lucha, ¿ustedes como estudiantes notan una disminución en la calidad educativa, en el día a día, en las aulas? No, bueno, lo que claramente se nota es una dificultad de los estudiantes de poder venir, muchos tienen que trabajar a su vez que estudian o que muchos no pueden viajar, muchos tienen que dejar incluso los estudios por la propia cuestión económica y sumando a que los docentes tienen que tener muchas horas por fuera de la uni, tienen que buscar otros trabajos, por ahí se complica tener una dedicación total a la docencia y sumado también a la cuestión de los paros que obviamente nosotros apoyamos, pero hay muchos estudiantes que por ahí, o que a la larga, digamos, terminan siendo menos días de clase. Obviamente nosotros tenemos una postura de apoyo total a los paros, pero la idea de la charla es justamente que los estudiantes podamos entender por qué la lucha salarial, por qué se hacen estas medidas y acompañarlas con una total organización también con los docentes.